¿Qué onda camaradas? Pues mira, así es como queda Es el multímetro Y está siendo alimentado con un compacto de dos cargadores de celular Está funcionando perfectamente Puedes medir potenciómetros, resistencias, amperaje, continuidad, voltaje, corriente directa Si lo vas a ver el video, son tres partes Pero me gustaría que indicaras que te gustas, si te gusta El aparato sirve El artilugio funciona Y es un sistema que se presta para... Es muy versátil Eso estoy seguro porque voy a hacer varias cosas basado en ese sistemita Sin embargo, yo sí quiero pedir que por lo menos le des a me gusta Si lo viste y te sirve O si te pareció algo interesante Y vas a ver como referencia nada más Que sí, cómo se leyó el voltaje Que sí, cómo se leyó aquello O que sí, cómo se hace el añadido en Gueda No sé, cualquiera de los detalles Si te sirvió Indica que te gustó O indica que lo terminas de ver más tarde O algo porque Yo jamás pediré nada de ninguna otra forma Más que lo que es, digamos, legal No por decir legal, sino honesto, más bien Por lo tanto Pues qué onda ¿Hay apoyo o no hay apoyo? Mira, chécatelo Vas a ver que sí sirve el artilugio Sí, mira, todo lo que tiene uno que hacer para Finalmente hacer el video Y todavía lo tengo que editar Para poder subirlo ¿Qué onda, camaradas? Ya son las 7 Y fracción Vamos a hacer un pequeño cambio en el recorrido Porque Realmente Es necesario A veces nos van llevando las cosas por el lugar Por donde ellas quieren ir Jeje Sin importar lo que Pretendamos Decidir Y bueno Para esta Cuestión Ahora tenemos que caminar por acá Vamos a ver Aquí tenemos Cargadores De celulares Este Es de Un tipo Muy especial Me llamó mucho la atención Parece muy sencillo Aparentemente Ahorita les voy a decir Qué tiene de Extraordinario Porque sí La verdad ya después que lo vi Es este Es algo Extraordinario Luego este Tiene un LED Ese LED Es lo que nos interesa Por eso seleccioné Estos Para trabajar En conjunto Por otro lado Por otro lado Aquí Ya le quitamos El Conector Ya no tiene Conector Ahí se ven Ya las dos Puntas ¿Cuál es la idea? La idea Es hacer Un Eliminador De baterías Para este Para este Esta carcasa Es de este Circuito Pero no queremos Ya Dos carcasas Ahí Conectadas A través de un cable Queremos Algo más seguro Luego tenemos Un conector Que es este El conector De la batería Así es que Vamos a aprovechar Que le voy a extraer El conector Para verla Por dentro Está interesante Vale Entonces Manos a la obra ¿Qué va a ser Lo primero? Primero Vamos a ver Por qué este Me parece Que es Un diseño Un tanto Extraordinario Primero Vamos a ver eso Déjame acomodar Pues ahí está eso A mí me pareció Extraordinario ¿No? Claro No, no, no Porque sean Circuitos superficiales Les Digo El hecho De En donde Están En un cargador Eso es lo que me pareció Bastante interesante En fin Adentro hay más Y bueno Y bueno Cosas que te puedes Encontrar Cosas curiosas Cosas Extraordinarias Porque Porque no es Muy ordinario Un cargador Así Ok camaradas Pues ahí está El primer paso Soldar A uno solo De los contactos Para que no tengamos Ahí el estorbo Bueno Bueno Eso es lo que yo estoy Haciendo Insisto No lo hagan Si no tienen idea Y si son menores De edad Pues en compañía De un adulto Pero Yo no me hago Responsable Aquí posteriormente Vamos a tomar La lectura De la corriente Alterna Pero bueno Estos dos cables Nos van a servir Para enlazar Con El otro Cargador Ok Pues aquí Lo que estamos viendo Es El caparazón De El cargador Que les acabo De mostrar Con el transformador Le hice un orificio Y exactamente Cuadra Con esa otra tableta Que curioso Esta era La carcasa De esa tableta Ahorita la ven De todos modos La cuestión Es que Le calcule La distancia Donde quedaba El led Con el mismo Cautil Le perfore Ese sería El siguiente paso Merece La carcasa Original Ahí se ve Como amolda Re bien Se trae un postecito En donde asienta Y lo centra Y del otro lado Pues ahí se ve El led Así asienta Así que Ahí cerraban Las dos Ahora queda En esa carcasa Ahora ahí queda El led Y queda ahí No hay nada Que los entre Voy a ponerle algo Para que los entre Ahora sigue Unir estos Una Y la otra Estos Son unas pistas Pero Ah estaba muy vencido Ese hilito de cable Y se rompieron Por aquí va una Y por acá va la otra Por aquí van De este lado Ahorita de aquí Vamos a hacer El circuito En serie Del otro lado Vamos a conectar En paralelo Ok camaradas Pues aquí ya se aprecia Las correspondientes Uniones Esta es una Esta es la otra Ya sabemos Que van directo A los cables Que vienen De los contactos Anteriores Digo de los contactos Que van a quedar Como contactos Y se unen Pues donde Donde llegaba El anterior Esto también estaba A los contactos Aquí hay una Pequeña Es el aislante Se llama ¿Cómo se llama? Se me acaba de olvidar Jeje Ahorita les digo Voy a Colocárselo Termofil Termofil Es térmico Entonces Se lo voy a colocar bien Y se le aplica calor Ok pues ahí está ¿Por qué se los doble así? Bueno para Crear un espacio Para crear un espacio Y el diurex Por ahorita Nada más Es para sujetarla Le voy a poner Una Plastilina epóxica Nada más Para que le dé Un poco más De volumen Y asegurarnos Que no vaya A haber algún corto Porque se piquen Con las patitas De la soldadura De abajo Se piquen Los cables O algo Y ahí ya quedó El termofil Este es el Efecto que tiene Que al calentarlo Se aprieta Se aprieta sobre Se aprieta sobre El cable La soldadura Y entonces evita Que se vuelva a mover O desprenderse No, no se desprende Ok Esto es con respecto A la entrada De la corriente alterna Todavía no la estoy midiendo Entonces vamos a ver Cuando llegue Y para efectos De Los otros cablecitos Se ve de este lado A ver Ahorita que lo enfoque Ahí está Ahora los soldé Al revés Bueno Es que ellos Los habían soldado De la tableta Hacia adentro Déjame Explico un poco O sea Ellos los soldaron Aquí Así Digamos Ahí Ahí van soldados No, pues Se rompieron Y ahora Los soldé Por La otra parte Ahí se ve Lo que es El mal Lo que es El menos Mira que enfoque El menos Es el café El otro Es el positivo Y si se alcanza A ver un poquito Ahí se ve Un poco más El símbolo Positivo Un más Ok Recordemos Los colores Porque no se va a ver Muy claro Después Pero Ahora vamos A la conexión En serie De las dos salidas Vamos a ver A la conexión Gracias por ver el video.